Aquí hay otro problema serio para el gobierno. Cuatro días desaparecidos y los encontraron, pero muertos. Dos jóvenes de Empalme, Sonora, fueron localizados sin vida la madrugada de ayer. Se trata de Jesús Antonio Paniagua Ruiz y Martín Antonio Sotorrobles. Estos muchachos salían de trabajar el pasado viernes, pero según la mamá de uno de ellos, venía platicando con ella. Y lo último que le dijo es, ahorita te hablo, nos acaban de detener marinos. Fin de la comunicación. No volvió a saber nada de ellos. Qué terrorífico, Alejandro, porque serían de verdad los marinos. Serían chafas los marinos que los detuvieron y sería una célula criminal. ¿Por qué los escogieron y aparecieron envueltos en cobijas y con signos de violencia? Fueron detectados por automovilistas a la altura de la capilla de la Santa Muerte en Empalme. Ya fueron identificados por los familiares. Los familiares que habían bloqueado una carretera exigiendo que aparecieran apenas ayer, después de que bloquearon la carretera, hoy en la mañana aparecieron. ¿Qué sucedió? Si fueron marinos, no fueron marinos. ¿Por qué los marinos los escogieron? Pero ese es el reporte que está dando la mamá de uno de ellos. Iba saliendo de su trabajo. Me dijo, espérame mamá, me detuvo la marina. Los levantó la marina. Son chafas esos grupos criminales. Desaparición, ¿cómo dicen con los de Ayotzinapa? De Estado. ¿O cómo? No es... En este caso no sería forzada. No, pero cuando participan miembros... Crimen de Estado. Eso, Mario, gracias. Crimen de Estado. Porque participaron elementos del ejército o del gobierno. ¿Y sabes cuándo nos vamos a enterar? Hoy, porque en la mañanera tendrán que dar un reporte que seguramente ya discutieron en la reunión de seguridad, porque ya no son los de antes. ¿Y sabes qué es lo que van a decir? Estamos buscando. Toda la fuerza policíaca de Sonora está en busca de los responsables. Y así nos vamos a seguir. ¿Qué va a pasar con ese general que está acusado en los de Ayotzinapa? Ya es brigadier. Ya tiene un puesto muy importante dentro del ejército. Y Encinas lo acusó de culpable, de estar en el ajo. ¿Qué va a pasar, Alejandro? Nada. No va a pasar absolutamente nada. Porque, insisto, una cosa que tenía que haberse solucionado desde el principio en términos jurídicos, la politizaron. La convirtieron en bandera política, en promesa política de campaña. Y ahora están, o sea, están embarrando a su propia gente. Carfush, el general. O sea, mucha gente que hoy es muy leal a la 4T. Y que yo creo que si hicieras las investigaciones adecuadas, tampoco encontrarías nada. Pero se metieron en un callejón sin salida. Y puede decir, o sea, no ha demostrado, por ejemplo, o no se ha demostrado esto que dijo Encinas acerca de... Que había cuatro chavos que los tuvo retenido el ejército y que supuestamente los matan cuatro o cinco días después. No hay ninguna prueba ni nada. Son decires. Pero ahí sí se están yendo contra el ejército. Pero es que a estas alturas cualquiera puede inventar la historia. El problema es que quienes están investigando crean esas historias. Pero es que no... Mira, si inventaran acusaciones contra el chino, el pelos, el rebelde... No, la acusación va contra el ejército. Eso es lo grave. ¿Qué le están dando? Todo es resultado de un cambio importante de visión de las Fuerzas Armadas que se da en los últimos dos años. Es decir, de ser parte concreta del aparato represor que se consideraba así al ejército, al grado de haber eliminado al Estado Mayor Presidencial y de acusarlos de represión y de ser infinidad de desapariciones, crímenes. De repente ahora son los buenos. Pero qué pasa que los buenos son las mismas personas que hace dos años para ti eran el epítome del mal. El ejemplo, la materialización del mal y la represión, pues son las mismas gentes. Entonces, todas aquellas acusaciones que lanzaste entonces, pues ahora hay que reflejarlas, quitarlas, deflectarlas, como se dice, de los mismos que ahora son tus aliados. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad ni eran todos malos antes, ni son todos buenos ahora, ¿no? Son lo mismo. Pues aquí tiene un asunto la marina que arreglar. Sí, aclarar si fueron realmente marinos, que lo más probable es que hayan ido disfrazados. ¿Malos disfrazados? Pues sí. Yo no creo, no creo que sean malos disfrazados. Estos jóvenes salían de su lugar de trabajo. Parece ser que había por ahí una deuda de uno de ellos. Y no es tan difícil identificar a los marinos. Si traen vehículos, ya sé, ya sé que la delincuencia puede reproducir todo un escenario, el campo militar número uno. Lo pueden hacer, yo lo sé. Pero en este caso no creo, fíjate. No creo. Precisamente porque hay una sobrevigilancia en el Estado. Hay que recordar que ahí está el gran ex jefe de policía, ¿no? Como gobernador. Yo no creo. Eso de ex jefe de policía como gobernador no funcionó, aquí no hizo nada. Lo estoy ironizando. Ya sé, pero hay quien te escucha y dice que sí, nunca ha funcionado ese hombre, yo no sé por qué. Le acaban de dar otra responsabilidad más, ¿eh? Ese hombre del que están ustedes hablando se va a encargar de una nueva compañía en este país. Litio MX. Ya registraron el nombre, ya está echado a arrancar eso. Y se lo dieron a él porque lo van a llevar a Sonora, esa compañía. Ah, entonces ya no le pusieron como el nombre que propuso, creo que la molécula, a litio. Litio MX. Ahí sí, es de desearse que sí haya materia de trabajo. Porque todo indica que México no tiene la reserva suficiente como para garantizar una explotación masiva. No hay la disponibilidad real y que todo está en el papel, salivita. Pero entonces, ¿por qué ponen...? No hay en este momento producción de litio en México. Mario. Y probablemente no haya suficiente como para que se convierta en algo que valga la pena estar produciendo. Explotar. Pero no convendría entonces para una compañía así llamar a una persona especialista en el tema para que dirija esa compañía. Pero eso iría en contra de lo que es la filosofía fundamental del gobierno, que es que no debes confiar en los expertos. La nueva paraestatal Litio para México, Litio MX, se instalará en el estado de Sonora y sus actividades serán coordinadas por el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo. Pero dicen algunos expertos, y lo han dicho desde hace tiempo, que la existencia de litio en nuestro país está en unas condiciones de extracción muy difíciles y muy costosas. Que sería mucho, 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 muy caro sacar una cantidad de litio que no va a ser comparable ni remotamente con los ingresos. Se está presumiendo que hay grandes cantidades de litio, sí. Pero mucho, muy costoso obtenerlo. Pues esperarnos a que valga más. El gobernador sonorense calificó la encomienda del presidente como una oportunidad de desarrollo económico y beneficio para los habitantes del estado. El requisito será que toda la cadena de suministros se encuentre dentro de Sonora y que realicen inversiones en la entidad para establecer en ella toda esa explotación. Les va a pasar como la de dos bocas, que ya se desbocó. Ya subió el precio y ya lo aceptó el presidente. Sí, sí, eso es relevante, que lo haya aceptado. Lo aceptó, pero la excusa que dio el pretexto o la justificación, que se tuvo que comprar equipo que no estaba contemplado. Imagínate. Bueno. ¿Qué clase de planes haces? Ándale. Oye, cuando un ama de casa va a hacer sus compras para la semana. Un guisado. Lleva una lista y dice, ah, no, no voy a poder hacer chuletas de cerdo porque están muy caras esta semana. No, 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 no. Si va a hacer un platillo de chuletas, apunta lo que necesitan las chuletas. Claro. ¿Y cuánto le va a salir? ¿En cuánto va a gastar? No, dice ahí, se me olvidó apuntar chuletas. Exacto. Y hay que comprarlas, ya me acordé. ¿Lo aceptó? Que sube de precio. Daniel Orozco. Cuando yo era chico, escuchaba este bello programa porque mis papás lo escuchaban. Mi papá ya falleció. Ahora una de mis hijas dice, ¿no vas a poner el radio? Ella tiene ocho años. Es una bonita herencia. Un saludo. Si nos está escuchando. Sí. Arturo Telles. Con el caso de Rosario Robles, Manelic descalifica las acusaciones. Aquí, en el caso de estos jóvenes, ya casi da como un hecho de que los marinos son los culpables. El último reporte, según la mamá, es que se lo llevaron los marinos. En el caso de Rosario Robles, lo dijimos, no se ha decidido su culpabilidad, pero ni está acusada por robar, ni era prisión lo que debía obtener por ese delito que sí se le acusa. Esa es la diferencia, pero nadie ha dicho que sea inocente, pero nada más es inocente o culpable de omisión, ni de robo, ni de nada más. Y fue la única de toda una estructura que se reveló y que hasta se llamó estafa maestra. Todos los demás que tuvieron vela y algunos que hasta dinerito sacaron, se fueron por la libre. Esa es la diferencia de estos casos. Estos son muchachos humildes que yo no sé por qué fueron levantados por estos marinos o falsos marinos. Pero como quiera, amigo, es muy alarmante. Si son marinos y los levantaron, es terrible, porque la marina es el elemento más sagrado en este país. Si son falsos marinos, es tantito peor, porque quiere decir que hay falsos marinos con retenes levantando gente en cualquier lado. Como quiera, es muy grave la situación. Ana María, no sea grosera con Adelita, doctoradora. Y tú también, Manelik. Te estoy checando, porque te has vuelto muy majadero. Pues entonces usted no checa bien, porque yo soy majadero desde siempre. No me he estado volviendo. Y ordinario, dice Mario. Porque a mí siempre decía majadero y ordinario. Exacto, a mi mamá también. Eres un ordinario. Bueno, majadero y ordinario. Ordinario. Dora, ¿qué? ¿Yo qué hice? ¿En dónde fui majadera y ordinaria contigo? A ver. Dime, contéstame. Te estoy hablando. Siete. ¿No? ¿Abería? ¡Gracias!